En esta mañana tenemos un invitado especial, Edgar Rojas, él es director de productos de la Fundación Latidos Volcán de Esperanza. Vamos a conversar de esto esta mañana. Buenos días, bienvenido una vez más. Buenos días, gusto de estar acá en el programa. Sí, estamos acá para promocionar la actividad Volcán de Esperanza 2020 como el punto de culminación del mes de las cardiopatías congénitas. En febrero, además de celebrarse el Día del Amor y la Amistad, el 14 de febrero, ese mismo día es el Día Mundial de las Cardiopatías congénitas. Hemos realizado una serie de actividades y culminamos con Volcán de Esperanza 2020 que es un escalado al Volcán Barú a beneficio de la Fundación Latidos. Antes de continuar con lo que es la actividad per se, me encantaría hablar un poquito para los televidentes que de repente nos están viendo por primera vez o no conocen la Fundación, ¿a qué se dedica Fundación Latido? ¿Cuál es el trabajo arduo que ustedes están realizando durante el año? Sí, correcto. La Fundación Latidos tiene 10 años en Panamá atendiendo a los niños con cardiopatía congénita y a sus familias. Básicamente les brindamos acompañamiento y apoyo emocional y los apoyamos logísticamente, emocionalmente y también económicamente durante los procesos pre y posoperatorios. Esta es una realidad poco conocida en Panamá. Estamos hablando de casi o de más de 400 nuevos casos por año de niños que nacen con alguna malformación del corazón y el punto crítico acá es que estas malformaciones tienen que ser corregidas en los primeros meses de vida. Si esa cirugía se desfasa en el tiempo, pues se tornan más costosas las operaciones y además se complica también la salud del paciente. Claro, podría incluso llegar a fallecer un niño lamentablemente por este tipo de situaciones según entiendo. Sí, hay distintos tipos de cardiopatía y efectivamente algunas tienen que ser corregidas en el primer mes incluso. Una con más brevedad que otras, ¿no? Sí. ¿Hace cuánto tiempo están trabajando ustedes, pues, están trabajando como fundación en esta lucha por mejorar la calidad de vida de estos pequeños? 10 años, 10 años. Desde el 2009, todo el tema legal, del registro y todo eso fueron los primeros años. Fuimos héroes por Panamá en el 2014 y, bueno, hemos logrado bastantes cosas en esta trayectoria. Hemos atendido aproximadamente a 600 niños en este tiempo. Solo en el 2019 fueron 115 niños que fueron recibidos en la Fundación para Orientación y Atención de sus Familias. Edgar, cuéntame un poco cómo ha sido la evolución, pues, a través de todos los años. Luego, hoy día y ahora que estamos, pues, conversando de que tenemos, estamos armando todo esto, del 29 de febrero al 1 de marzo. ¿Cómo ha sido ese cambio o el apoyo de los voluntarios? Porque también cuentan con voluntarios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Efectivamente, el voluntariado es fundamental para cualquier organización sin fines de lucro y en el caso particular de Latido nos caracteriza la red de voluntarios que son padres de niños que ya han pasado por la situación de cardiopatía congénita, que son capaces de apoyar a otras familias porque ya pasaron por la misma situación. Es decir, la fundación básicamente está conformada por una red de padres que son capaces de atender a otras familias que pasan por lo mismo. Ok, tenemos aquí la donación de 75 Balboas, ¿verdad? Sí, Volcán de Esperanza es el próximo fin de semana. Para los que no tienen planes para carnaval, pueden planificar ir al, y no han ascendido al Volcán Barú, de acompañarnos en esta aventura. Es algo diferente que involucra turismo, aventura, e involucra también la solidaridad con los niños con cardiopatía congénita. La donación son 75 Balboas. Incluye el acompañamiento de nuestros amigos de Custom Expedition, que son las personas que están organizando la actividad en beneficio nuestro. Incluye el traslado de Panamá a Boquete y el regreso para las personas que van desde Panamá. Incluye también certificados. Incluye algo muy bonito, que es un brindis que organizan los padres de Chiriquí, de niños con cardiopatía congénita, ya al final, el domingo 1 de marzo, en el Parque de Boquete, para todas las personas que participan en Volcán. Excelente, si yo quiero por lo menos realizar esta donación, ¿a quién debo contactar? ¿A través de qué cuenta lo puedo hacer? ¿Cómo manejamos eso? Básicamente pueden contactar al teléfono 61516441. Ese es un WhatsApp donde se les va a brindar toda la información de la logística, porque la preparación es importante también. De las cosas que deben llevar consigo durante el escalado, de las cosas que se envían a la cima antes. ¿A qué hora sale? ¿En hora de llegada? Sí, todos los datos. El escalado comienza el sábado, 29 de febrero, en horas de la mañana, muy temprano, y regresamos o descendemos el domingo 1 de marzo en horas de la mañana también. Imagínense el atardecer y el amanecer en la cima del Volcán Barú, es espectacular. Pero el teléfono básicamente es 61516441, allí pueden decir que están interesados y allí los meten en un chat donde se les va a brindar toda la información de la logística. Buenísimo, de verdad que excelente actividad y más cuando se trata de cuidar la vida también de estos niños. Aquí tenemos una imagen en pantalla, creo que esto forma parte también de lo que es el flyer. De verdad que está muy hermoso, no logro leer bien qué dice, pero trata también de la actividad. Sí, básicamente están todos los datos de la actividad, la fecha y el teléfono al que pueden contactar y básicamente el tema de la donación, que son 75 balboas. Claro que sí. Oye, qué bonito, ¿no? Sobre todo que para estos carnavales hay mucha gente a la que de repente no le gusta el Culeco, puede aprovechar y de verdad hacer este tremendo viaje hacia la cima del Volcán, porque conozco muchísima gente que ha subido y me han dicho que es una vista espectacular, que es una experiencia que definitivamente hay que tener, señores. Así que ya lo sabe, si no lo ha hecho, aproveche y por aquí mismo pues obviamente va aportando a esta buena causa para los niños de Fundación El Látido. Le dejamos entonces ya, como quien dice, una última oportunidad para que usted invite a nuestros televidentes. Bueno, están cordialmente invitados a esta edición, es la quinta edición de Volcán de Esperanza 2020, en conmemoración del mes de la cardiopatía congénita, en beneficio de todos los niños, de los niños panameños que padecen esta condición. Están todos invitados y a contactarnos por el teléfono que ya se suministró. Excelente, gracias Edgar por habernos acompañado esta mañana. Y bueno, ya usted lo sabe, tome nota, si no tiene todavía un plan para carnavales, pues aproveche que esta es una gran oportunidad para vivir una experiencia distinta.